Katia, vos también actuaste en la película, así que creo que estarás nerviosa, ¿verdad? Súper y muy ansiosa. ¿Diste ya la película? Todavía, no estoy esperando justamente como todos ustedes el estreno. Quiero emocionarme con todos. ¿Estás de Ciudad del Este? Sí. ¿Y es tu primera película? Sí, primera vez. ¿Pero sí ya tenés, digamos, experiencia actoral en teatro o en cortometrajes o en películas? Estudié teatro cuando era chiquita, desde los 8 hasta los 13 años más o menos y luego dejé. Y luego volví a enamorarme de todo esto con la película, justamente con el casting y todo lo demás. ¿Y cómo es tu papel? Mi personaje se llama Bárbara. Ella es una chica súper escéptica, pero muy protectora con sus amigos. Y se preocupa mucho por sus amigos y por la gente que le importa. ¿Cómo estás? Bien, bien contento, haciendo un montón de cine siempre y bueno, acá no ves. Acá no ves de vuelta. Me gusta que siempre nos encontremos en todo lo que tiene que ver con el cine. Ya sea acá, en Marbella, en Madrid, donde sea. Donde sea, ¿verdad? El cine nos une a nosotros, ¿eh? Bueno, Crusty, en esta película tenés realmente un papel fundamental. No solamente como actor, también como coach actoral. Que para la gente que de repente no está metida en el mundo audiovisual, un coach es súper importante. Es una persona que acompaña a los actores, que tiene que estar ahí para ayudar a sacar lo mejor de cada actor. Sí, o sea, Héctor Rodríguez justamente confió en mi persona como para poder darle una orientación a los actores en el momento de estar frente a cámara. Y nada, también me dio un papel. Así que es un bibliotecario, papel que me pareció súper interesante porque es completamente diferente a lo que era Gatillo, ¿verdad? Que es un personaje que me marcó mucho. Vas a ver a un Javier Enciso completamente diferente frente a cámara. Un papel así serio. Te voy a ver en un rol así de uniformado, serio. Y es la de un bibliotecario que satisface la necesidad de información de, en este caso, Constantino Massi, quien es el antagonista, o sea, uno de los protagonistas también de esta película que es Grito de Mondade que se estrena ya hoy, ¿no? Gracias.